¡Mira, Intrusos! Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Intrusos, un día que ha sido bastante especial. Ha estado marcado por el terremoto en Japón y, por supuesto, por alerta de tsunami en nuestras costas. Les queremos mandar un beso grande a todos los residentes japoneses de nuestro país, pero también queremos tranquilizar, especialmente a nuestros amigos de la Isla de Pasco y a toda la gente de las zonas costeras, mantener la calma y queremos entretenerlos un ratito. Señoras y señores, para eso estamos todos listos y preparados. ¡Sí! ¡Estamos acá! Y es más, tenemos de invitado a Ernesto. ¡Te verás tu piñerazo! Yo te voy a decir que te dije terremoto. ¡Piñerazo, te voy a decir yo! ¿Termos terrepoto? Estamos marcados por el terrepoto, terrepoto, terrepoto. Bueno, entre el tsunami y el terrefuelo, uno comete errores.